Ella le dice que hace tiempo se levantó un muro, que los ladrillos se fueron juntando de a poco, sin apuro Y que ahora solo quedan papeles viejos y un cielo de plomo, pesado y oscuro Él le contesta que hace rato va pensando si realmente está avanzando, dando vueltas al pedo o directamente reculando Y que no sabe si todavía juega el juego, que cree estar jugando Ella se ríe, la rambla de acá está torcida, no sigue la línea del mar Ella lo mira desde abajo y eso lo pone a pensar en que ahora camina sola Y que no tiene idea de cuál será la playa donde la deje esta ola Él espera que el de arriba juegue limpio y no se la mande guardar Y ahora espera que ella siga, que ya no pare y ya no mire para atrás